Pues la economía va bien, tenemos un récord de crecimiento, récord de creación de empleo, 20.900.000 personas afiliadas a la seguridad social, mínimos históricos de desempleo y además la inflación está por debajo del 2% y quizá porque va bien, los partidos de la oposición no están nada interesados en hablar de economía, de hecho no están interesados en hablar de propuestas en absoluto y eso explica que estemos teniendo una campaña llena de bulos, de mentiras, de intoxicación.